Todo mi combo y está el garete Y yo ando suelta, suelta como gavete Qué chulería, la noche prendía Este party sigue hasta el otro día Ya vamos entrando en el ambiente Tu cuerpo y el mío, qué bien se siente Solo sigue la corriente No lo metemos mente Así que vayamos a lo loco Un par de tragos y me desenfoco Tú te acercas poco a poco Esto es un party salvaje y no me equivoco Así que vayamos a lo loco Un par de tragos y me desenfoco Tú te acercas poco a poco Esto es un party salvaje y no me equivoco Así que vayamos a lo loco Te acercas poco a poco Así que vayamos a lo loco Un par de tragos y me desenfoco